Bien, para mostrar cómo llegar a las opciones de impresión, primero vamos a ir a Archivo, Imprimir, me muestra la vista previa y las opciones de impresión, acá a la izquierda, por ejemplo, número de copias. Después si quiero salir voy a Inicio o alguna otra opción de la cinta de opciones. Y otra forma es a través de la vista previa de impresión e Imprimir, que tiene que estar activa desde acá en la barra de acceso rápido. Hago clic acá y también se activan rápidamente las opciones de impresión.